mis hermanos y amigos como están bueno que gusto saludarles este hermoso día hoy es un día domingo es un día soleado es un día de gran bendición quiero que observen el lugar donde estamos hoy este día domingo vamos para la iglesia vamos a adorar al el nombre de nuestro señor jesucristo ya solamente unos días y estamos en año nuevo el año 2021 se acerca ya estamos que le digo a tres días de entrar nuevamente a un próximo año y bueno quería mostrarles aquí las imágenes de este lugar donde nos encontramos en la plaza de langgy park maryland bueno aquí estamos todavía honrando el nombre del señor me quito la mascarilla por un momento es obligatorio andar llevando la mascarilla pero me la quite por un momento solo para grabar este en vivo bueno cuídense mucho y que dios los bendiga donde quiera que se encuentren que tengan un feliz año nuevo aquí estoy con hermano juan hermano juan que saludos le podemos enviar nosotros ahorita por la fiesta de fin de año a nuestra gente en centroamérica hermano juan primeramente les deseo un feliz año que el dios todopoderoso nos ayuden con esta pandemia que está me quité la mascarilla porque porque estamos aquí libres nosotros todos nada más no hay mucha gente entonces lo que puedo decir que sigamos confiando en el señor que dios todopoderoso lo sigue ayudando y él es que lo va a proteger de toda de toda peste que venga porque el salmo 91 dice que el que habita el abrigo el altísimo morará bajo la sombra no potente entonces hay que creerle al señor creámosle al señor confiamos en el señor y protegiéndose siempre siempre la protección dios me los bendiga siempre hay que andar protegidos hermanos y amigos donde quiera que se encuentren bueno y ahorita vamos a la iglesia vamos al servicio así de que bueno a los que se van conectando aquí andamos en la ciudad de langgy park maryland ya pues dándole los últimos retoques como dicen a este año 2020 que ya se nos fue realmente ya se nos fue este año y bueno a veces si sentimos mucho pues aquellos que han perdido un familiar con esta pandemia tan cruel que ha andado arrasando con la vida verdad y la salud de muchas personas algunos se han restablecido algunos se han levantado verdad nuevamente pero algo otros ya pues ya partieron con el señor mis hermanos y amigos siempre que puedan cuídense trate la manera de recibir el año nuevo en paz en tranquilidad verdad recibir el año nuevo de una manera tranquila no andar tomando cerveza no andar en en distensiones verdad con la ayuda del señor todo se puede y ya pues terminando este año que empezaremos un año nuevo si dios así lo permite será el año 2021 y bueno para los que ya saben me voy a mudar para el país de guatemala ya no voy a estar aquí en este país bueno estaré ya ministrando allá predicando la palabra en las calles de muchos lugares yo voy a estar haciendo mención a los lugares donde vamos a ir a predicar la palabra del señor así que cuídense mucho que dios me los bendiga les saludo al pastor hugo marroquín y hasta pronto muchas bendiciones y hasta luego y y y y y y y y y